muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con ex con comando quimera vamos a seguir avanzando ya tengo el centro de la ciudad con anarquía máxima con unos disturbios bastante importantes porque está haciendo secundarias para para no aburriros y tal bueno vamos a detener el transporte de armas vamos es muy difícil vamos a ver si somos capaces tenemos aquí todo equipado y blindado vale bueno vamos a ver si somos capaces vamos a ver si somos capaces ya que la cosa está calentita por el centro el fernish gris transporta armas por el río su última remesa es bastante grande y debemos intervenir están centrados en el envío no están preparados para un asalto desde esta dirección vale vale hay tres tipos de ventanas vamos a ver bien cómo lo podemos hacer los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos la última unidad en atravesar este acceso causa 3 de daño en la entrada todas las unidades que hacerán aquí obtienen los 25 de puntería vamos a utilizar este que es bastante torcha vale la última unidad en atravesar en este caso más 3 de daño durante la entrada a la última perdón vale la última bueno vamos al lío vamos dentro vamos al lío vale 100% 57 54 vale no lo mato que mal vale podemos levantarlo voy a hacer una cosa voy a levantarlo ese lo mataría ah me voy a arreglar 81% perfecto y este como no hay que reventarlo pero por qué nos da tío atravesando es horroroso tío es horroroso vale lo que hay cercanamente detén vale detén al secuestrador vamos al lío vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a ver cómo lo podemos hacer 51 y 55 vale nos aturde ¿no? localizar cargamento de armas vamos a ver por qué está la cosa aquí jodida compadre vamos a dejarla abierta vamos a dejarla abierta vamos a levantar a este vale perfecto hay que despejar la zona tío qué torque es mío tío friendo al objetivo es clarecedor me encanta esta habilidad eh esta habilidad es muy muy tocha esta habilidad tochísima y este lo voy a reventar ya y lo reventamos por aquí le quitamos dos seguros y a ver si le quitamos la vinculación con torque vale el fénix gris podría destruir la remesa si considerara que todo está perdido y si intentan escapar por mar mi gremlin podrá desactivar el motor vale hemos hecho bien en traer a esta tipa eh vale listo para lo que sea todas las unidades que atraviesan esta entrada suman 50 de capacidad de esquivar durante una ronda todas las unidades que accedan aquí suman más 3 de movilidad van en un blindaje la última unidad que atraviesa este punto activará la guardia automática tras la entrada uff vamos a probar vamos Leo vamos a entrar creando abertura aquí la cosa se lo van a esperar eh de narices 86% 81 78 68 63 sin cara uff hay gente ya eh hay mucha gente aquí vamos a probar un porcentaje alto que podamos reventar no 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 se vamos a probar aquí 3 solo tío 79 78 70 60 58 55 poquito tío poquito vamos a ver si matamos a ese joder no lo matamos tío 97 96 90 pero lo podemos matar eh 37 41 31 pero también moriría 84 y moriría vamos a darle clama todos van a sufrir daño ¿no? vale ahora viene lo importante vamos primero a posicionarnos y a curarnos ¿vale? por eso hemos venido para asegurar y proteger voy a tirar a este y lo matamos ya además es el tercero me encanta esta habilidad eh está rotísima creo yo oh falle a la guardia tío esto no se falla bro ahí hay ahí hay ahí hay bidones uff no se donde ponerme tío vamos a avanzar un poco venga me arrastro cuidado no tienes cobertura voy a intentar matar al paladín me ha quedado uno tío está a mi alcance desaparece estamos bastante dispersos tío uff menos me ha fallado ahí me debería de quitar de aquí eh me debería de quitar de aquí no sé si tirar locura de combate a este vamos a probar el enemigo te rodea vamos a intentar a ver si podemos matar a alguno 83% venga va este mismo estupendo sin cara tío me da miedo el pavo este eh no sé qué carajo hace qué cojones hace eso chaval hay que reventarlo tío eh me da miedo hay que reventarlo voy a probar a hacer una cosa me voy a poner aquí pero voy a tirar esto dispersión no dispersión no 82 48 vamos a probar aquí vale hay que reventar también acudiría en cadena ese moriría y este también y luego tenemos para tirar el sin cara si si luego vamos a luego vamos a poner el sin cara ahora vamos a ir a poner el sin cara que tiene 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 para esquivar tío vale no esquiva le hemos quitado poco hemos quitado muy poco tío me tienen locura de combate por si acaso a ver a tu frustración ah pero ataca también a mi compañero que mal vale eso por ahí terminado queda el paladín voy para acá porque no se yo si aquí va a servir de algo que yo venga para acá cuando me lo está marcando vamos vete de aquí ya está reventado electrocutando al objetivo GG ya no es tan fuerte pero vienen refuerzos ¿no? protege el cargamento de cargamento de armas que cojones tío vale hay que protegerlo de las diferentes oleadas entonces voy a posicionarme y voy a guardar vale aquí hay una entrada también sí vale perfecto vamos a puedo verlo todo ojalá tuvieses mejor puntería voy a recargar por si acaso recargo nos queda uno ¿no? neutralizando al enemigo bueno van entre todos por ahí perfecto perfectísima buenísima tío el problema es que solo hace guardia una vez ¿no? sí esa es la pinta vale voy hacia allá vigila los flancos sacudiendo el objetivo uno lo mato y el otro se queda low solo he quitado uno pues no pensaba que le iba a quitar más pensaba que le iba a quitar más no le va a dar ¿no? no estoy muy lejos o debería de haber recargado algo tengo poca munición debería de haber recargado algo se queda uno de vida no me jodas tío qué coraje loco queremos que lo mate ahora vale perfecto ahora tenemos que hacer guardia eh no, no da tiempo hacer guardia la distancia no importa vamos a ver vamos a tirar ahí en medio a ver si le diera a los tres bueno a dos me vale me queda muy poca munición no entiendo tío por qué no me voy a arriesgar no, es que ahí no me vale tío me voy a poner ahí detrás y voy a arriesgarme con esto a ver si lo matamos no me queda munición solo queda este tío voy a hacer un estupor dame tu mente no, no, me tiene que quedar otro eh lo que pasa es que no lo vería no estaría en mi alcance claro quedaba otro tío munición restablecida no, necesitaría curas tío estoy jodido eh tengo poca munición estoy jodido tengo poca munición vale me revienta solo van a entrar a dos solo van a entrar a dos ¿no? no, a dos no van a entrar más han entrado más han entrado más han entrado más vamos a ver vamos a ver bueno a ver si tenemos suerte para empezar vamos a ver listo me toca dos que estaba yo esperaba que tocara el paladín pero vale nunca se tiene suficiente munición vale no pone fin al turno cuando es la primera acción perfecto vamos a ver si lo dejamos ahí medio tocado ahorita solo uno tío ¿porqué? muéstrales cómo te sientes vamos a ver si lo hacemos bien estamos teniendo mala suerte en este combate estamos teniendo muy mala suerte estamos teniendo muy mala suerte en este combate estamos teniendo mala suerte en este combate con la furia me mata a mi tío vamos a ver este no lo mato este puede que lo mate y a este lo dejo tocar vamos a intentarlo tío vamos a ver si tenemos suerte ahora que no como si hubiera perdido la festividad tío no entiendo puedo llegar allí otro bípedo presumiendo vale perfecto solo me quedaría uno no le quitaría todo ¿no? si le quitaría el 100% aquí muerte perfecto excelente excelente ahora hemos hecho bien hemos tenido mala suerte en el combate ha sido un combate largo porque hemos tenido mala suerte en los porcentajes y en los ataques en sí muy mala suerte vamos a ver cómo está el distrito ahora bueno, dos agitaciones en el distrito centro agitaciones de la franja baja bien ningún traficante de armas se arriesgará a trabajar con el fénix gris ahora que quimera squad está en la ciudad vale vamos a ver qué hay que hacer elegir siguiente operación castrear el movimiento del personal vale tiene suministro para armas y equipamiento para contratar más mercenarios no sé no sé no se no se puede coger de las dos tiene suministro para armas y equipamiento para contratar más mercenarios venga equipo tenemos ascenso disponible vamos a verlos a ver qué pone aquí Godmother dispone una ráfaga con escopeta que destruye la zona de cobertura cuesta 3 de munición 3 turnos de enfriamiento perfecto equipado ya apretado mejor el agarre para que inflinja más daño porque os tiene movilidad adicional en el primer turno de cada encuentro y una bonificación permanente para esquivar uff me gusta este vale agente espacial verguese mente todos los enemigos sobre el anular vale 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 vamos a seguir poniendo vamos a seguir mejorando cosas hay que poner alguno que no tenemos siquiera vale no hay más dinero esto hay que tener cuidado vale reduce la agitación del distrito ok paraliza la agitación del distrito no ahí no lo voy a poner aquí sí a ver a ver requiere agentes especiales a veces requiere agentes el siguiente artículo que compren en Mercado de Saludera será gratis oh que bueno no me interesa porque son 5 necesito algo que me mejore algo reduce la agitación de todos aquí ahora mismo no podría no puedo no tengo no tengo ahora después ya lo hacemos bueno gente bueno vamos a dejarlo por aquí e ir avanzando vale para ir haciendo la la misión secundaria misiones secundarias para conseguir la misión principal de que son 9 días que no quiero pasarla que quiero seguir haciendo mis misiones para subir de nivel los personajes vale así que bueno espero que os haya gustado espero que si bueno que si estáis siguiendo el juego vayáis bastante bien o por lo menos está ayudando un poquillo y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau chau